El 12 de octubre se conmemora en Argentina la diversidad cultural. En nuestro territorio comunitario se encuentra la cosmovisión y la lucha que llevaron nuestros ancestros. Tierra y territorio. ¿Qué significa para nosotros tierra y territorio como comunidad y como cultura? Como sabemos nuestra Pachamama, nuestra madre tierra es sagrada para nosotros porque de ella surgimos, de ella nacimos y ella nos da para comer. Por eso es muy importante saber que para nosotros la tierra no es de una sola persona y tampoco es una propiedad privada, sino todo lo contrario. La tierra, el territorio, es una propiedad comunitaria, es de todos y para todos. La tierra y el territorio son la garantía de superar la exclusión y la marginalidad para el buen vivir y mantener vivas nuestras expresiones como comunidad o pueblo. Para perdurar en el tiempo y en el espacio nuestros valores ancestrales. Nosotros como pueblos originarios somos parte de un todo. Por eso también desde nuestros pueblos promovemos el respeto a la diversidad. Soy Danmiro Chukina y soy de Pueblo Chichas. Estoy orgulloso y feliz porque aprendí sus valores y costumbres gracias a mis abuelos y a mi mamá. El territorio nos representa a cada uno de nosotros como originarios de la tierra, con nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra forma de vivir, nuestra celebración a la Pachamama, la hermandad que tenemos tanto con Tata Inti, con el sol, con Pachamama misma, con Guaira, con Yacu. El territorio es el espacio de nuestras ceremonias espirituales. Es una relación íntima que nos depara con nuestra Pachamama, Madre Tierra. Marca un hito de nuestra comovisión. Por ello no nos consideramos dueños, sino que pertenecemos a ella. Hayaya, 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 causachu, causachu. Hoy conmemoramos el día del respeto a la diversidad cultural. Para nosotros este día es un día de dolor, de duelo, porque significa el despojo de nuestro territorio y de nuestra cultura todo. Por eso en esta fecha seguimos reclamando por nuestro territorio, por nuestra autonomía, por nuestra libre determinación. Para nosotros territorio significa la vida. Necesitamos de nuestro territorio, de nuestro hábitat. ¡M�ta, Señor! Diga, Courta de la Ciudad de la Cámara! ¡Diga! Entre el territorio y todos los otros poderosos poderososkérquen. Diga, en Umejón! ¡Diga! Entre el territorio y todos los poderosos 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 poderosos. ¡Diga, en Umejón! ¡Diga, en Umejón! ¡Diga, en Umejón! ¡Diga! ¡Diga, en Umejón! ¡Diga, en Umejón! Un gran saludo, por nuestro territorio y así es un esfuerzo. El bosque nevado es curioso. Nosotros hablamos nuestra lengua nativa. Hoy estamos trabajando para nuestros derechos. A eso vamos. A eso estamos buscando con todas las comunidades. Esa era la idea. De poder recuperar o por lo menos mantener los que estamos, las culturas nuestras, las culturas de trabajo y el respeto hacia nosotros mismos. Y por eso queremos también sostener eso. Que lo mejor que podemos tener en toda cultura es el respeto. Y para eso se está trabajando, para que esto no se pierda. Hoy ya, eso ya, se está, cada día lo estoy notando de que hay más libertad en eso. Y hasta para identificarse y reclamar los derechos. Somos de Santa Cruz y pertenecemos a la comunidad de Huechi. Hoy no es un día para celebrar. Para nosotros, hoy es un día de resistencia y reflexión. Hoy conmemoramos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Conmemoramos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En cuanto a qué significa tierra para nosotros, es el espacio físico en el cual nacemos, nos criamos y nos reproduzimos en una relación con los territorios. Y en cuanto a qué significa territorio, es una expresión más simbólica para nosotros. Es una relación más espiritual en cuanto a todo aquello que entendemos del suelo y del cielo bajo el cual vivimos.